hola buenas tardes bienvenidas bienvenidos comencemos este este evento que es el de la presentación diaria e hipotéticamente el cierre de las jornadas con el saludo del señor decano de la fado profesor arquitecto guillermo cabrera así que adelante aparece el nuevo número de área y que pasa también integrar este este acervo de la facultad y que por más que ahora no está no la podemos ver este el ancho del lomo es cada vez más grueso no este y entonces eso es una lo traduzco en una especial también felicitaciones en esto lo extensivo a todo el equipo a maría ledesma este por por conducir también articular todo está este crecimiento de la revista área que es un orgullo para la facultad y para la universidad de buenos aires y para todo el área de investigaciones así que bueno termino también entonces agradeciendo este a rita este por por todo el esfuerzo para que estas jornadas se concreten y esta presentación y otro número de área esté en la calle virtual este a partir de este momento es un placer enorme renovar este encuentro anual que presente el final de un trabajo que se desarrolla a lo largo de 12 meses un trabajo colectivo que se desarrolla a lo largo de ese tiempo y es un placer doble a ver teniendo en cuenta que hemos realizado este trabajo en un año que pasará a los anales de la historia como el año que expuso de manera drástica me parece a mí las limitaciones de la sociedad de la opulencia que hemos sabido crear y en las que nuestras buenas disciplinas tienen mucha responsabilidad en algún punto de la misma manera que también tienen una buena inflexión crítica y un buen desarrollo crítico respecto de esas cuestiones es un momento en el cual se pone en juego la plasticidad humana y sobre todo la potencia del trabajo colectivo y del trabajo de la inteligencia colectiva y del trabajo en comunidad y creo que esto lo que estamos celebrando hoy porque área es el resultado acá somos unos pocos los que estamos espero que haya muchos de los que participaron escuchándonos por youtube pero lo quiero poner en números área es el resultado de esto que hemos estado viendo hemos pasado el equipo técnico el equipo editor el consejo editorial el consejo asesor y además de esto es el trabajo de más de 50 autores de más de 48 evaluadores que han estado trabajando este codo a codo durante todo este tiempo para que podamos estar en esta en esta celebración en esta primera en este primer momento de la intervención respecto de área quiero remarcar dos cuestiones que han sido fundamentales para nosotros en primer lugar este año hemos incrementado el número y la calidad de nuestro consejo editorial y de nuestro comité académico que celebro y saludo a todas las nuevas incorporaciones y gracias a esas incorporaciones este ya al trabajo que habíamos realizado anteriormente a los lomos de los que hablaba de los que hablaba guillermo hace un rato hemos obtenido nuevas indexaciones y por lo tanto ahora contamos además de nuestra indexación en la atender con una indexación en dos en reviv esto es una un logro que nosotros veníamos buscando que todavía no está completado por supuesto que vamos por más todavía pero es un paso en ese camino y en representación de todas estas incorporaciones hemos invitado a nuestra querida colega raquel pelta maría me has pedido me pidió que hiciera una breve intervención sobre investigación pero investigación en un campo que es el del distrito social que es en el que estoy trabajando más en los últimos años desde más o menos el año 2013 aproximadamente estoy más centrada en esto y bueno porque además me parece interesante incluirlo como tema de investigación porque nos encontramos en un proceso de expansión de esto que se llama el diseño social y mucha gente me dirá el diseño social efectivamente el diseño social por naturaleza pero de lo que estamos hablando es de un nuevo ámbito que se perfila como un ámbito de práctica además de como un enfoque y que cada vez está profesionalizándose más entonces a mí realmente eso es lo que me interesa cómo estamos profesionalizando esa ese interés que tienen los diseñadores de trabajar en el ámbito de lo social no y ahí pues hay que pensar que estos temas cada vez interesan más sobre toda la gente más joven quizá porque bueno se encuentran en una etapa de incertidumbre que es la misma para todos pero que para ellos se hace más dura porque yo no sé cómo será en otros lugares pero en todo el estado español pues los jóvenes no tienen mucha resiliencia han estado muy protegidos por la sociedad y ahora se encuentran muy desprotegidos ante todo esto y cada vez hay más jóvenes que sienten incómodos con los espacios tradicionales del diseño dirigidos y orientados al mercado y muchos ahora están intentando encontrar otras vías más comunitarias más compartidas más sociales en un sentido de lo social como un ámbito específico de intervención en ese sentido en el año 2002 víctor y silvia margolin publicaron como todos sabéis en la revista design issues el artículo titulado más social model of design yo creo que a muchos de los que hemos investigado diseño social nos sirvió de alguna manera de referencia no y ellos hablaban ahí de un modelo de intervención utilizado por los trabajadores sociales y comentaban que bueno que los diseñadores que trabajan trabajaban en proyectos de salud y de enseñanza podían empezar a colaborar con los profesionales del ámbito de lo social no en este ámbito que sería más orientado a las necesidades humanas y de alguna manera opuesto al mercado desde entonces desde el año 2002 las cosas han cambiado mucho una de ellas es que han surgido nuevas definiciones de diseño social que lo describen como un campo del diseño que se preocupa por el desarrollo de productos y servicios para resolver problemas sociales como dicen el recitrón que lo define como la aplicación de principios generales del diseño a las realidades sociales y de diseñar maneras de abordar cuestiones sociales como la pobreza y el aislamiento social como dice ingrid burke por ejemplo o como un proceso en lo que en el que los diseñadores se enfrentan a desafíos sociales y diseñar soluciones para una sociedad mejor como dice joana chukier buena parte de las definiciones nos describen el diseño social como un ámbito de práctica por derecho propio y hay que ya hace algunos años creo recordar que en torno al 2014 2015 emil piloton comentará que había que elevar el diseño ya hablaba diseño para el medio social no bueno pues se había que elevarlo de por encima de la de la calidad y crear un modelo socialmente sostenible y económicamente viable necesitamos investigar este tanto este campo sobre todo para intentar entender cómo podemos producir un conocimiento transferible y cómo podemos transferirlo a otras disciplinas en proyectos que se tienen que abordar de una manera interdisciplinar o transdisciplinar y cómo corresponde a la complejidad de los problemas que tenemos que resolver en estos momentos no estamos dentro de un campo en el que si en general la investigación del diseño para el diseño de todos los campos en este más quizá por esa emergencia que está teniendo y sobre todo porque no puede ser un campo del diseño basado en las buenas intenciones en el buenismo y sentimientos fraternales o en intervenciones que muchas veces a veces pues hacen más daño que que arreglan las cosas no y por eso necesitamos investigar y necesitamos sobre todo investigar por ejemplo en la propia definición del diseño social para intentar entenderlo mejor porque nos servirá para definir su objeto de estudio y poder investigar con mayor profundidad en herramientas de evaluación en metodologías y su eficacia su efectividad para saber realmente si ese tiene un impacto real y puede cambiar las cosas sobre todo porque detrás de estos proyectos siempre hay personas que están en situaciones de vulnerabilidad y luego cuando estamos hablando de que es un diseño que se puede hacer desde las instituciones públicas tiene que haber un retorno un retorno que no solamente sea económico sino un retorno a la ciudadanía por eso necesitamos en realidad pues investigar mucho más profundizar más encontrar metodologías y bueno mi experiencia me ha llevado a esto plantearme hasta qué punto hay posibilidades reales para ese diseño social yo creo mucho en ello pero creo que necesitamos investigar con mucha más profundidad en todo lo que supone esto empezando como os digo por la metodología y terminando por la evaluación voy a presentar el número en un orden arbitrario el orden arbitrario es el orden del índice pero el orden del índice es apenas uno de los posibles órdenes de lectura nos parece que los artículos pueden agruparse por ejemplo en un conjunto de artículos dedicados al urbanismo pero que a su vez si ustedes miran solamente los nombres verán que se pueden dividir de muchas otras maneras pero o sea no sólo no sólo porque abarcan temáticas diferentes sino porque lo abarcan desde metodologías diferentes y con finalidades diferentes de todas maneras nos parece que este es el grupo más nutrido de todo de todo de toda la temática de la parte de temática en general de la revista área lo cual implica una lectura o sea de respecto de la de las de las líneas y las tendencias por donde transcurre la investigación en argentina latinoamérica en este número no tenemos no tenemos este números que no sean latinoamericanos pero este están representados varios países o sea no argentina sigue siendo el país mayoritario pero tenemos este autores de distintos países de latinoamérica el segundo grupo de lectura los otros los pensamos que son aquellos artículos que abordan el tema de la proyectualidad desde muy distintos lugares también por supuesto no nos llamaba la atención por ejemplo el primero de estos artículos artículos supermodelos que plantea un modelo un supermodelo desde el punto de vista apelando a la relación de modelo y tipología nos parecía que funcionaba como una especie de visada con los con los artículos anteriores del bloque anterior porque también esos artículos funcionaban presentaban como modelos pero modelos para pensar el socio espacio no modelos para pensar el espacio de la proyectualidad entendida en estos términos pero este como ven en este número y también si hacemos un recuento de números anteriores de área ocupan un espacio más pequeño más pequeño pero este consistente y sólido que aparece este siempre de la misma manera el siguiente tema que es el tema de la sostenibilidad en el cual sustentabilidad en el cual tenemos dos artículos nada más pero que es sumamente interesante por lo menos desde mi punto de vista porque ambos artículos plantean un contrapunto en una problemática tan controvertida como la sustentabilidad y controvertida inclusive en este momento las dos posturas son diferentes y nosotros invitamos constantemente invitamos a hacer las lecturas en tono de debate porque estamos convencidos solamente el conocimiento avanza a partir de la puesta en cuestión de las propias ideas y de las ideas que están sosteniendo dentro de la comunidad científica el siguiente bloque no están divididos así en la revista solamente es un bloque imaginario que ponemos para presentar para que puedan leer los los nombres de los autores con un poco más de tiempo el tercer bloque les decía va el siguiente bloque es un bloque de enseñanza en el cual hay tres artículos también bien diferentes entre sí uno primero que abarca el concepto de la enseñanza desde el punto de vista epistemológico poniendo en diálogo tres autores el otro que por el contrario es un trabajo que aplica la metodología del diseño para poder evaluar aprendizajes de estudiantes de cualquier carrera universitaria y un tercero que es un trabajo específico de campo particular donde se plantea una experiencia pedagógica con estudiantes de las favelas en río el último del bloque es un bloque histórico donde encontramos bueno también otra vez la diversidad artículos muy puntuales vinculados a la época al estudio a la incidencia de las localizaciones coloniales en las urbanizaciones actuales un artículo que revé un pasado histórico a la luz de nuevos documentos y finalmente dos artículos que desde criticando la excepción que siempre excepción de las mujeres que hace la regla trabajan dos mujeres trabajan perdón dos artículos con figuras de mujeres que han sido olvidadas o han sido reconocidas y que tienen fuerte incidencia en los desarrollos arquitectónicos como siempre tenemos dos reseñas una reseña de sobre sobre una situada en Brasil la otra reseña más general o sea una cuestión más general sobre la acústica arquitectónica y bueno entonces este minuto final lo quiero dedicar para hablar de nuestras aperturas que también es algo que aparece siempre en nuestra revista es un artículo sin referato es un artículo que simplemente aparece no simplemente es un artículo que organiza es el motor diagramador de la revista porque a partir de unas palabras y una imagen organiza toda la visualidad de la imagen en este caso Alejandro Canepa nos trae una miscelánea de un grupo de diseño que son docentes de nuestra facultad el grupo ONAIRE y presenta una de sus obras que es una obra de autoría colectiva de ONAIRE junto con los chicos del pabellón oncológico del hospital Garrahan acá en Buenos Aires no damos respuesta al COVID en nuestros artículos pero sí, pero sí, doy fe que muchos de esos artículos escritos mucho antes del COVID ya aparecen críticas profundas a los paradigmas que dieron cuenta de él voy a dar lugar ahora al comentario del dossier y para ello voy a invitar a nuestros editores invitados queríamos volver sobre algunas de las ideas centrales del dossier y ahí en la introducción empezamos diciendo que interés por los ríos urbanos estriba justamente en que pueden ser entendidos como verdaderos prismas prismas en el sentido de que constituyen una oportunidad para analizar las complejas relaciones que se establecen entre sociedad y ambiente de algún modo ciudad y río están formalizando siempre una de las tantas reediciones de esta separación entre artificio y naturaleza el dossier básicamente pretende abrir una discusión acerca de las representaciones de los planes y los proyectos y también de los modos de gestión de lo fluvial dentro de las ciudades y lo hace atendiendo a todo aquello que históricamente se ha puesto en juego en torno a los ríos y otros cuerpos de agua dentro de los territorios urbanos en primer lugar esta histórica necesidad de tomar estos ríos lo que se vincula con un paradigma sanitarista vamos a decir así desde que fueron profundamente transformados hoy nuestra visión de los ríos está justamente mediada por esta infraestructuración que sufrieron en su momento y que siguen sufriendo pero también los riesgos socioambientales que implica la presencia del agua en la ciudad y cómo ello se vincula con una serie de conflictos que han desempeñado un rol muy importante en el planteo de nuevos paradigmas en la concepción y en el uso del fluvial paradigma sobre el que va a hablar en un minuto Daniel estos tres aspectos que estoy mencionando lo representacional por un lado, lo proyectual por el otro y lo gestivo, digamos, por en tercer lugar estaban ya presentes en la organización de las jornadas de ríos humanos que en su segunda edición constituyeron el antecedente un poco del 200, ¿no? de hecho, la mayoría de los trabajos publicados fueron presentados inicialmente como ponencias en este evento que también organizamos con Daniel Cossack y con Diego Ríos desde la USAM, desde la Universidad Nacional de La Plata y desde la UBA para concluir voy a retomar un poco lo que decía María hace un rato acerca de esta coyuntura de la pandemia porque la última edición del dossier y la escritura de la introducción nuestra a la que se refería Fernando, ya estuvieron cruzadas por la pandemia en nuestra introducción citamos a Bruno Latour que como ustedes saben fue uno de los que primero se lanzaron con un artículo muy muy temprano al comienzo de la crisis en donde llamaba la atención sobre la oportunidad que representaba en ese momento de cuarentenas estrictas a nivel global esa sincronía que a todos nos producía en una mezcla de fascinación y espanto y él decía que quedaba demostrada la posibilidad real, lo cito a Latour de suspender en todo el mundo y al mismo tiempo un sistema económico que hasta ahora nos habían dicho era imposible de frenar o redirigir en la introducción cuando hablamos no solo del rol de los servicios ambientales inherentes a los cursos de agua, las lagunas y los humedales como la regulación de la temperatura, la amortiguación de inundaciones entre muchos otros sino principalmente a las implicancias teóricas y a las posibilidades que se abren para repensar podríamos decir en forma radical nuestra relación con el agua dentro de los entornos urbanos obviamente estamos atravesados por el momento histórico, estamos atravesados por los desafíos por lo que nos pasó, por cómo lo hicimos lo que nos pasó y cómo vamos a hacer lo que viene voy a pedir por favor al coeditor de la revista Miguel Santángelo que presente a nuestros invitados colegas, editores, directores de revistas académicas porque se nos viene difícil vamos a hacer una última mesa antes del cierre de la revista la apertura de esta mesa para discutir es reflexionar más que discutir porque esta modalidad de sumo, de mito, de encuentro fraccionado no nos permite solaparnos es reflexionar sobre los procesos de edición de las revistas académicas en el 2020 y es un año de excepcionalidades así que le doy la palabra a Julio Arroyo Efectivamente en estos minutos me gustaría comentar de Arquisur Revista que es una publicación que transita su décimo año y tiene la particularidad nuestra revista de ser una revista propiedad de la Asociación Arquisur del amplio espectro de conocimientos que abarca nuestro campo disciplinar y profesional algunos son más fructíferos, son más productivos la investigación está más asentada, más asimilada hay más trayectoria y tradición de investigación y otros necesitan justamente ser estimulados, ser ampliados y esa es una de las funciones de la revista trabajar con las tendencias que ya están marcadas pero también abrir oportunidades a campos que están menos trabajados que otros la publicación sobre todo en las plataformas más extendidas como la Open Journal System lleva a la posibilidad de que los artículos sean descargados en forma independiente perdiendo la idea de la generalidad de la cual la revista forma o ese artículo es una unidad de un conjunto mayor en ese sentido esto ha sido hablado en Arla como preservar el carácter de una revista el sentido unitario de la revista, permitiendo por lo tanto la descarga artículos por artículos, la descarga independiente porque los sistemas de acreditación así lo exigen pero tratando de preservar desde el diseño el hecho de que la revista es un número es un número que va a integrar un volumen y que eso tiene un sentido en la medida que es parte de una integralidad y no una mera suma de artículos como parecería que fueran en algunos casos la revista Naves no es la única publicación pero sin duda la nave insignia del Instituto Latinoamericano decidimos que cada volumen tuviera un encuadre temático un poco en la línea de la problemática que planteó recién Julio ahora bien, en este caso habría que hacer esta distinción por un lado, el Instituto ya tiene un encuadre temático per se es decir, es un instituto de historia, historia de la ciudad, de la arquitectura, del diseño así que de por sí ya tiene un encuadre temático y en segundo término, las elecciones temáticas que se han ido haciendo en estos años en estos diez números desde 2012, 2011-2012 son elecciones que tampoco eran, digamos, arbitrarias sino que se correspondieron, casi sin excepción a la actividad y las perspectivas de los diferentes, digamos, grupos de trabajo las diferentes áreas, las diferentes secciones de investigación del Instituto por eso hubo números sobre historia urbana, sobre la historia del diseño sobre terotopías, sobre arquitectura de tierra, en fin quiero decir con esto, la apuesta que hicimos y que en general pudimos resolver positivamente era que cada número correspondiera a una de las áreas de investigación del Instituto lo cual implicaba también un desafío porque suponía que debíamos al fin y al cabo como quieren ahora, digamos, los protocolos obtener un número suficiente de artículos para cada número por eso se pudo ir cumpliendo, felizmente pero quiero aportar y subrayar esto porque de hecho existe, digamos, acá un digamos, como un plano de debate respecto a esta cuestión de los encuadres temáticos o un, digamos, encuadre totalmente abierto, ¿no? para las diferentes revistas de las que estamos hablando o posiciones intermedias a mí me dejó un poco, digamos, desarmado la interrogación que planteaba María primero porque, también, siendo el Instituto una entidad que aloja y promueve los estudios históricos por su propia naturaleza no puede responder a la pandemia o cualquier otro, digamos, acontecimiento de manera inmediata puesto que la historia requiere una distancia después podríamos discutir cuál es exactamente pero no es justamente la de responder de inmediato a los acontecimientos sino más bien interpretarlos en promedio cada artículo ha sido descargado 1.260 veces y también computando en esto que aquellos que están hace, pongamos 6, 7 años en línea han ido llevando una ventaja con respecto a lo que se han publicado o se están publicando en este mismo momento que está en curso la edición de ANALES 50 de manera que, a primera vista el número de descargas digitales es extraordinariamente más grande que el número de lecturas en papel haciendo siempre la elemental advertencia de que una descarga digital o el hecho de que alguien se lleve el volumen en papel no nos dice, digamos, con absoluta certeza de que haya procedido la lectura propiamente dicha en eso creo que tenemos que estar claros pero de cualquier modo eso vale tanto para el papel como para lo digital en ese sentido quería decirles un poco cerrando una primera aportación que toda la cuestión, digamos de la mecánica de indexación de edición continua y demás y lo que vemos de la cuestión digital debo confesar que no nos ha generado digamos, o mejor dicho no ha sufrido una modificación muy significativa en el estado actual, digamos de la pandemia y todas las, digamos connotaciones y circunstancias que ha traído consigo en este contexto donde la educación y el debate académico debió llevarse adelante en espacios como este con los encontramos celebra doblemente la existencia del portal de revistas científicas de la FADU donde se encuentra justamente alojada la revista ARIA y así también como la revista ANALES primero por su posibilidad de nuclear a las diez publicaciones que hoy se encuentran ahí produciendo conocimiento científico continuamente en un espacio que específicamente dedicado a ello y cumpliendo con todas las normativas establecidas por las distintas agencias de indexación parte del objetivo de este portal que coordino consiste en que aquellas revistas de mayor trayectoria y prestigio ayuden a la visibilidad y reconocimiento de aquellas revistas más nuevas y más pequeñas yo agradezco profundamente las intervenciones de los tres particularmente las felicitaciones de Leandro en realidad somos un todo somos un todo en el portal y yo creo que esto es lo que vale y particularmente las apreciaciones de Mario y de Julio que plantean o sitúan ejes nodales para la discusión respecto de qué son las revistas académicas y qué función tienen las revistas académicas no, les tiro el guante y planteo para otro momento una mesa me encantaría participar no como ahí poniendo la discusión al respecto nuestra primera respuesta al COVID fue tratar de pensar cómo avanzar en relación con eso y entonces después de mucho pensar nuestros dos editores invitados para el próximo dossier que son el doctor Seguinot Barbosa de la Universidad de Puerto Rico y el doctor David Kulot de la Universidad de Buenos Aires un honor tenerlos con nosotros han titulado al próximo dossier procesos urbanos globales hacia un mundo mejor que tiene como objetivo la detección de fenómenos vigentes o incipientes que incidan positivamente sobre la conformación y el futuro de los asentamientos humanos yo estoy convencida de que como dice Bruno Latour tenemos la oportunidad de no volver a lo mismo a veces me da un poco de miedo porque siento que estamos lentamente volviendo a acomodarnos a lo mismo pero todavía estamos a tiempo este dossier apunta en esa dirección y el segundo dossier que también abrimos la convocatoria también de otra manera pero también apunta en esa dirección se llama Digitalidades del Sur decolonizar, decodificar, diseñar y está coordinado por los doctores Rodrigo Martín Iglesias David Sperling y Cristina Boto que son expertos en el tema y plantean esta convocatoria desde las epistemologías del Sur de nuevo muchas gracias a todos y Rita te cedemos el espacio bueno se acerca este final con un poco de suspenso porque como les decía hay actividades que seguirán la semana que viene pero ya las consideraremos post jornadas y bueno quería invitarlos a la manera de lo que sucede cuando nos encontramos en las presentaciones de Aria a brindar con lo que tengan a mano no se que tienen a ver veamos si alguno tiene bien María queres venir acá bueno bueno muchas gracias salud